A nuestros queridos amigos de la Chiquito Timbán ¡Ahí va! Chido hombre, estamos aquí Dios mío, qué bueno Chiquito Timbán ¿Se siente? ¡Tituá! El mismo golpe ¿Es de hoy ese tinte? ¿Qué te puedo decir? No es de tinte, yo sé a mí no puedo decir No, porque tú tienes el suiz y tú tienes la... Yo sé, mañana me toca ¿Fundazo de una vez? No es de hoy, no es de hoy No es de hoy No es de hoy Ese es de lo bueno, correcto ¿De una vez? ¿Fundazo? 59 Increíble Bueno, aquí tenemos a Chiquito Tenemos a Manuel Piano Tenemos a Pedro A Ander, Dayron Y tenemos también a Luis, ¿verdad? Sí, a Luis Mí A Luis Mí Y a Chichilla Ponte también lo tenemos por aquí Y a Luis Valdera Muy bien Hábleme, hábleme, hábleme Hábleme de esto Ustedes están estrenando un tema, ¿verdad? Claro que sí Claro que sí Acabamos de... Buenas tardes primero Buenas noches Acabamos de hacer ya nuestro más reciente audiovisual De este tema también Tengo que colgar Tiene aproximadamente un mes que salió Y estamos trabajando duro, duro en la calle Y en toda la radio Ya salimos número uno por tres semanas Cuatro semanas Cuatro semanas saliendo número uno en Monitor Latino Como la salsa más sonada en el Top 20 Que bien, yo sí me alegro Ustedes se han mantenido muy bien como grupo Realmente le... Han podido solidificar su carrera, ¿verdad? Dentro de todo este movimiento de la salsa Claro que sí, ya tenemos... Vamos a cumplir cinco años Como agrupación ya establecida La Chiquito Timbán Premio Soberano como Revelación del Año Nuestro segundo año, Salsero del Año Nuestro tercer año Salsero del Año también Y arreglista Manuel Piano Ustedes en cinco años tienen cuatro soberanos Sí, sí Gracias a Dios Claro que sí No, para ir contando Una cosa Ustedes combinan mucho Temas inéditos Con adaptaciones Eso lo hacen Ustedes se reúnen y planifican todo el año O es que ha llegado a una composición Y dicen Vamos a hacer esta hora Vamos a hacer esta mano ¿Cómo lo manejan? Porque de las pocas orquestas Ustedes y yo creo que son los únicos Que han grabado Temas inéditos Que se han pegado Que se han pegado Porque una cosa es grabarlo Y otra es que tenga este Bueno, ya que tú llevas mucho de esos reportes Somos la única agrupación Que hemos frequeado Con dos temas inéditos Uno detrás de otro Junto y aparte Y los creadores del sonido O sea, nosotros No, porque los creadores del sonido Nos consideramos como un tema Es un hecha-baineo No, no, no ¿Cómo que no? Es un hecha-baineo No, no, no Dice así ¿Quién no ha vivido? Ando con los creadores del sonido ¿Qué dice Luis? Tengo mis pies en la tierra Y mi cabeza en el cielo Nada me detendrá Nunca bajo la mirada Mi destino está claro Siempre yo voy por más Nunca olvidaré lo que pase para llegar aquí No, no Yo le di sin miedo Muchos intentaron detenerme Pero yo seguí Escúchame Se ve muy fácil Pero ponte en mis zapatos Aunque sea por un rato Pa' que sepas lo que tuve que vivir Para llegar aquí No niego Me llegó la duda Yo tropecé y me levanté Y aprendí que con fe Nada me puede detener La 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 No, no Un tema de superación personal Lo entrenamos aquí Si, si, si Pero no es un hecha-baineo Es una forma de resumir en una canción Desde ese día que fuimos al programa divertido con Hoji Que usamos la chaqueta de traje de mueble Que usamos ropa apretada hasta el día de hoy Como hemos llegado Que usamos la chaqueta de tela de mueble De tela de mueble Ustedes son el ejemplo de que son más de lo que se ve Yo puedo decir, primera vez que les voy a decir esto Chiquito fue A la nuña, varon el tema De Macarena fue Y después fueron a la emisora Y yo dije, wow, otra gente nueva que viene Nosotros llevamos al conteo anual En el mismo golpe, ¿te acuerdas, Rochi? De la gente que iba Con producciones nuevas, de gente que iba Bueno, nos vamos a comer Y nosotros decían, wow Y nos daba pena porque había casos de gente Con muy buenos trabajos Que se quedaban y después tú no lo veías más Entonces, en verdad, uno pensaba que en ese momento Estaban pensando en el mundo de la salsa Que estaba muy bien posicionada en ese momento Pero Callaron boca Callaron boca, pero vamos en el tema Tengo que colgar, dice así Dale, dale, dale Tengo, dale, 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 dale Gracias. 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 Y a la vez Vamos a cantar un cumpleaños feliz Claro Dejo de decirse así Un, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Eduardo Cumpleaños feliz Juan Álvaro Juan Álvaro Juanito es tu papá Ay Dios mío La pinta no es mala Tiene su guía Le gusta el raca tan 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 De noche y de día Como quiera Lo cabecea Lo remenea Ella lo huela como sea Lo cabecea Lo remenea La pinta coge candela Y es Está pegado Melente Casi, casi Pintor y carretero Pinky Pintor Loco con chiquito Timba Me escribe por aquí Pinky el pintor Una cosa Manuel chiquito Chichi Edward Los muchachos Dirección y de la oficina La queja de alguna gente Que dice ¿Por qué sacaron los muchachos De los flyers De la foto y eso? Yo expliqué Explica tu posición No, no explica tú Dame tu versión primero Cuando había una fiesta Chiquito Timba Era complicado Era complicado Esa es la explicación Que yo voy Ahí va una Dejale la otra Dale Chiquito Timba En tarima Tocando Y estos muchachos Comiéndosela Y atrás La foto de antiguos cantantes Van dos Es complicado Dale tú una Pedro Dale Pedro Bueno También tú sabes Que como empresa Hay que cuidar también Lo que es La parte empresarial Que tarde o temprano Algunos de nosotros Quizás o de los músicos No está tampoco Pero tú no te invitaron A irte Cuando se fueron los otros O tú no quisiste Pero no Yo soy Yo soy como los perros Yo soy fiel A ti no te invitaron A irte O tú dijiste que no Yo soy perro Yo soy como los perros Fiel Fiel a su amo Manuel fue que Lo trajo para acá Desde México Si se baja Lo mandamos a buscar Andá para acá Pero vamos Y la gente hablando Buena Con el chum Julín y Dorado Buena La gente hablando En el mismo golpe 3-3-4-5-1-0-0 Buena Aló Buenas Aló Buenas Buenas tardes Si buenas Chiquito Mi hermano Dímelo hermano Te tengo dos preguntitas La primera es ¿Tú no has considerado Hacer un disco Con alguien De género Pero que fuera De tus cantantes Las cuatro voces Son excelentes Pero claro Tenemos colaboraciones Con artistas Artistas internacionales ¿Me puede buscar De aquí Viene una colaboración Con David Cada Ah tú Eso me gustó Y otra segunda es Si yo no puedo hacer Un solo salsa Como así Un solo merengue Que fue el 29 En el malecón Si puede hacer Un solo salsa Que también se goza Bueno Eso sería una buena propuesta Hacer un concierto Desde el tercero dominicano ¿Y qué chico Ese no le ponemos No es como no A lo buena Adelante Saludos Adelante Saludos para Para Chiquito Un hombre trabajador Forjador Lo conocemos del 12 Allá Humilde Y siempre activo Muy bien Este tema Para adelante Sigue tirándome Gracias Gracias hermano Dice que sí Buenas Se ve muy fácil Pero ponte mucho Para todo Ay Dios Mira que bien Buenas La Chiquito Timbar Es más de lo que se ve Es más A lo buena La Chiquito Timbar Buenas A lo buena Se cayó Se cayó Ay colgó Ay colgó Buenas Dime mi amor A mí Me mata Me mata El swing Que tiene Chiquito Timbar Ay Bueno El swing de Chiquito Gracias Buenas Hijo de Santo Hermano Dos cosas Venga Mira príncipe Mira Tú has pegado Mucha gente En este país Y yo creo que Chiquito Timbar Fue uno de ellos Así es Álvaro Aquí inició El proyecto Chiquito Timbar Buenas Buenas A Chiquito Que venga pronto Para Verón Tropical Ay Para Verón En Verón Para el este El 18 El 18 Estaremos por allá Corazón Y que quiera mucho Smiley Así se le quiere Bastante Una última Buenas Bueno hermano mío De Nueva York De Nueva York Dime Nueva York Chiquito Timbar Chiquito Timbar Calidad Y elegancia A mí lo nuevo A mí lo nuevo Lo nuevo De Chiquito Timbar Tengo que colgar Chiquito Timbar 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 Chiquito Timbar